¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué hay? Yo soy Skarkuchi y espero que todos ustedes estén super, mega, archi, re contra bien La verdad es que yo estoy super, super feliz y super emocionada de poder estar en otro video más con ustedes y más con este intro tan padre que me acaban de hacer Muchísimas gracias a Blogify quienes fueron los que crearon este intro y el diseño del canal La verdad es que es una empresa que está dedicada y especializada a contenido en Youtube o sea que ve todo el diseño de tu canal y puede hacerte un intro super, super padre Aquí en la parte de la descripción les voy a dejar todita la información para que vayan, lo sigan Se los recomiendo muchísimo Y sé que el tema de hoy les va a encantar porque a todos alguna vez nos ha pasado alguna de estas cosas y es que apenas antes entré a la escuela y fue mi primer día de clases No, no es cierto La verdad es que estoy de vacaciones pero como quería hacerla así como de, ya saben, ¿no? Darle más Bueno, el caso es que el video de hoy va a tratar sobre las 10 cosas que nos tienen que pasar o que siempre pasan en el primer día de clases así que espero que este video les encante y les fascine y pues ya no les echo tanto lloro así que mejor comencemos Obviamente el primer día de clases pues siempre conoces a personas nuevas, ¿no? Tu primer día de clases, escuela, todos entran ¿Qué siempre pasa? Los clásicos profesores que son los peores pero el primer día de clases te dicen algo como Ay jóvenes, los extrañé, los extrañé Estuve en mis vacaciones, estuve pensando en ustedes estaba en la playa y pensaba Ay, ¿cómo voy a reprobar a todos los que me caen mal? Ay, sí No, no es cierto Sí pensé en ustedes, chicos Los extrañé, los extrañé bastante Los extrañé O el clásico A ver jóvenes Todos tienen 10 conmigo, ¿eh? O este depende de ustedes si lo quieren conservar o quieren quedarse con un 0 pero empezando todos tienen 10 Tampoco puede faltar el maestro o maestra que dejan tarea en el primer día de clases el primer segundo pisando el salón ya Aquí jóvenes está la tarea anotada tienen que hacer esto compren 100 mil planillas de México y van a... O sea, ¿por qué maestros? Es el primer día de clases, por favor El primer día de clases no se hace nada se va a copiar, ¿no? Conocer el nombre del maestro no nos importa que nos hayan dado clase antes tienen que presentarse de nuevo es como... La memoria se nos va nos dicen su nombre, su edad todo lo que ustedes quieran Pero el primer día de clases no se pone tarea No se pone tarea Vas a la escuela el primer día de clases esperando que entre algún guapo y... Tú decepcionas porque... Bueno, tal vez mañana entre tal vez se fue de vacaciones y no has regresado y... ¿Cómo que nada más en mi escuela no entran guapos? Tu escuela sí entran guapos El desorden de los salones clásico que todas las escuelas te dicen El primer día de clases tienen que llegar puntuales si no van el primer día de clases tienen tres faltas pero llegas y no hay suficientes sillas en los salones no hay maestro que ese horario está mal que el maestro que está en este salón no era este que es el otro que no hay comida que la que prepara las tortitas no vino no hay tamales quieres ver tu película y no está no tienen internet no hay Netflix o sea... Hello, my friends El primer día de clases tampoco puede faltar esa energía esa emoción que te da de decir este año le voy a echar ganas voy a sacar 10 voy a entregar todas mis tareas las voy a decorar les voy a poner cositas corazoncitos voy a escribir con rojo y negro voy a estudiar matemáticas cada día voy a leer 5 minutos para que ahora el examen no se me junte y después ves que en tu salón entra Mariana la que ha sacado 10 toda su vida ay no, ya entró Mariana para que si yo le iba a echar ganas pero ya entró a ella pues para que para que competir si yo quiero empezar este año pero pues ella tiene ya el maratón de récord de los siempre ya te vas te tiras a dormir en la silla de abajo juntas todas las sillas y te duermes no se que cama usa en verdad en la escuela les recomiendo la de juntar las sillas dormir lleva tu sabana el salón callado clásico que si es el primer día de clases y no conoces a tus compañeritos todos están así como no puede faltar el niño que se quiera hacer el chistosito el que quiere dar risa cambiándose de nombre de edad de sexo lo que sea pero pues todos saben que no es verdad y el maestro a veces se lo cree y pues es algo más o menos así mi nombre mi nombre es Panfila Panfila de la Socorra Benítez de los cuatro caminos de la Rosa de Guadalupe Escarcuchy Yuya María Bautista mi apellido es de Malik de Oral de Viver y mi otro apellido es de Cyrus de Cyrus Lobato y yo tengo tengo 13 años ay no es cierto no este 16 ay no es cierto no ya tengo 15 tengo 15 años y mido 2.4 metros ay no es cierto no se crea este mido eh 1 metro ay no es cierto no 1.50 ya 1.50 me puede decir Juanita Juanita si si les di risa o el clásico maestro serio que quiere decirte si pasaste a prepa y estabas en secundaria chicos esto ya no es la secundaria ya es la prepa un nivel mayor donde se supone que son ustedes gente madura gente que viene a estudiar gente que viene a prepararse para la universidad si pasaste a la universidad se supone que ustedes están aquí para ser unos profesionistas ya nada de los jueguitos nada de no entregar tareas se supone que ustedes vienen aquí a prepararse para ser unos futuros empresarios unos futuros que carrera estás arquitectos unos futuros médicos así que por favor chicos pónganse las pilas porque la universidad no es fácil no es fácil no es como la prepa no es como la secundaria tienen que echarle ganas tienen que echarle ganas y bueno yo soy la profesora Benita me pueden encontrar en la administración de no sé qué adiós no encontrar tu salón o confundirte de salón en el primer día de clases aquí no es quinto B no aquí es quinto F ok no yo voy en quinto B me voy a salir del salón aquí es primero de primero A primero A de primaria con razón yo diga están bien chaparritas hoy sí que ya soy la alta ¿no? yo voy en secundaria adiós y bueno hasta aquí el video de hoy creo que no fueron 10 cosas tal vez fueron menos tal vez fueron más la verdad es que no las conté pero la verdad es que el video estuvo increíble a mí me gustó no es porque lo haya hecho yo no sí estuvo padre ¿no? no no y ya saben que yo nunca jamás en la vida me voy sin antes mandarles saluditos esta vez a las tres primeras personitas que comentaron en mi foto de Facebook sí subí una foto a Facebook siganme en Facebook Carla Hernández Gicepe Gaitán y Mite Quevedo les mando un besote enorme 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 de esos que dices wey que asco me dejaste baba y muchísimos saludos especiales a esas personitas hermosas que siempre están súper súper al pendiente de mí en Twitter y esta semana las tres personitas que más al pendiente de mí estuvieron fueron Belén Ambrosio Itzia Panuelo y Keyword Espinosa les mando un besote enorme 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 de esos que dices wey que asco me dejaste baba y por supuesto no olviden mandarme una captura de pantalla de su parte favorita favorita de este video a alguna de mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram todos van a estar apareciendo por aquí y también en la descripción para que vayan y me sigan y ahora sí yo los veo hasta el próximo video adiós Cármen No Así Buenas Chut El La 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 La